Nosotros confiamos y esperamos que la empresa asuma la responsabilidad que tiene porque hasta hoy con muchas dificultades, como ustedes lo saben, hemos ido achicando aquella deuda que había, que en su momento eran de 11 millones de dólares. Después del acuerdo inicial se hizo una nueva refinanciación porque Pluna alegaba dificultades para poder pagar. ANCAP ha hecho un esfuerzo enorme para sostener el suministro de combustible a Pluna, pero llega un momento en que nuestras posibilidades no dan para más. O sea, es imprescindible para poder reabastecer a Pluna, es imprescindible que Pluna asuma los compromisos que tiene con nuestra empresa. ¿A cuánto hacen de la deuda actualmente? Son 5 millones de dólares, contando este millón. O sea que si hicieran efectivo este millón, queda un saldo de 4 millones de dólares que está pactado que se tiene que pagar un millón de dólares cada 6 meses. ¿Se paga el millón? Efectivamente, tienen que pagar el millón y tienen que pagar el suministro de combustible semanal, que asciende a unos entre 500 y 800 mil dólares semanales aproximadamente. Ellos tienen abastecimiento en Buenos Aires, para sus aviones en muchas oportunidades lo han hecho, en otra oportunidad donde nosotros cortamos el suministro ellos se abastecieron fuera del país. Nosotros necesitamos, para poder abastecer, que cumplan con nuestros compromisos. Si ellos logran abastecerse en otro lugar, es problema de ellos.